Mexicalense, buenas tardes. Me pidieron a algunos compañeros de los medios de comunicación cuáles eran mis reacciones en relación con los comentarios vertidos la noche de ayer por parte del Secretario General de Gobierno en una entrevista con Francisco Javier García, señalando que la captación de firmas para la solicitud de referéndum contra la denominada ley Gandaya había sido ficticia y que se le habían pagado mil pesos a cada uno de los bajacalifornianos, bajacalifornianas que habían ido a estampar su firma para esta solicitud. Respecto, quisiera comentar lo siguiente. Considero objetivamente que no es necesaria ninguna opinión de mi parte ni calificación alguna a los dichos de este personaje. Lo que de su boca salió ha sido condenado ya, hoy, a estas horas, abrumadoramente en redes sociales. ¿Saben por quién? Otra vez, por ciudadanos, ciudadanas de todo nuestro estado, que han cancelado ahora su dicho, su vituperio, su ofensa, su falta de respeto, su agravio ciudadano. ¿Cómo? Siguen sin entender en el poder este despertar, esta expresión ciudadana de mujeres y hombres libres, no como ellos, que están supeditados y sometidos a un poder, a una jerarquía. Esa es la diferencia. Y eso es lo que no entendieron a tiempo y eso es lo que no siguen entendiendo el día de hoy, con 62 mil firmas que solicitaron un referendo. Si 62 mil lo solicitaron, imaginen cuántas van a votar el día que tengamos enfrente de las urnas la posibilidad. Esa es la respuesta abrumadora. Esa es la diferencia y la lejanía de los poderosos con el pueblo, con la sociedad, con la comunidad. La falta de respeto a la mujer y el hombre libre que estuvieron dedicándole su tiempo a ir a firmar en un acto de civismo y de aquellos cientos que en todo el estado estuvieron en la plaza pública recibiendo firmas. Es tan grave, pero se achica de quien viene y queda en el aire, como palabras simples, que no afectan la dignidad, ni el espíritu, ni la motivación que debemos de tener. No hay mucho que decir. Hay que revisar redes sociales. Hay que respetar a Baja California. Gracias.